En realidad nosotros dependemos de todas las indicaciones de epidemiología de la provincia, seguimos sus protocolos, están basados los estudios en el laboratorio más importante de la provincia, que es el laboratorio central, y bueno, realmente es, como vos le decís, una enfermedad nueva, hay mucho que aprender todavía, no hay suficiente evidencia científica para estar seguro de los resultados, seguro de la forma de actuar, hemos aprendido de acuerdo a lo que está pasando en otros países, y bueno, vamos aplicando lo último que va surgiendo de la evidencia científica. Para el vecino común que, bueno, se ha preguntado, nos ha transmitido a través de los medios su preocupación por toda esta situación, para llevarle claridad, ¿el caso fue positivo y se recuperó la persona? Para que la gente pueda entenderlo, ¿sí? Claro que sí, 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 la pregunta es interesante. El caso ha sido confirmado, nosotros nos encargamos de preguntar en epidemiología de la provincia, ellos nos dijeron exactamente esto que yo estoy repitiendo, es un caso confirmado, no va a ser quitado de la estadística, es un caso confirmado de embalse, posiblemente lo hayamos encontrado, como esto fue un hallazgo aleatorio porque la persona estaba asintomática, pero por supuesto ustedes saben, porque lo escuchamos todos los días en la televisión, muchísimos casos son asintomáticos, y yo digo, bueno, gracias a Dios que la empresa a la que pertenece este paciente, esta persona, tenía esta responsabilidad también de solicitar el hisopado antes de embarcar, porque de esta manera, digamos, son los métodos que se utilizan para la protección y para que no se expande el virus. Entonces, los dos hisopados negativos posteriores seguramente han significado que la persona la hemos encontrado en el final de la viremia, en el último momento en el que tenía el virus detectable, por eso luego dio negativo. Pero sí, es un caso confirmado, es el primer caso confirmado de embalse y va a quedar ahí en la estadística, digamos. ¿Y cómo continúa la investigación? Porque otra de las consultas que nos hacen a menudo en la radio es cómo llegó o dónde se contagia este vecino, que circunstancialmente hace varios meses está viviendo acá en el embalse, ¿no? Porque es la pregunta. De todas maneras, sí, es cierto, nosotros hicimos la investigación epidemiológica buscando lo que se llama el caso cero. No siempre el caso cero se puede encontrar, pero sí se puede inferir que en buena parte de la población hay un relajamiento importante de las medidas de protección. Si todo el mundo usara el barbijo todo el tiempo, todo el mundo usara alcohol en gel, todos nos laváramos las manos y tuviéramos dos metros de distancia y no nos reuniéramos con nadie que no sea conviviente, ahí sería prácticamente imposible explicarlo, de dónde se contagia. Pero no es ese el caso y los más de 50 contactos estrechos lo demuestran largamente, ¿no? Las medidas de protección no eran utilizadas y esto no significa culpabilizar a nadie, sino que es una realidad. Cuesta mucho tener medidas de protección, cuesta muchísimo usar el barbijo, cuesta muchísimo mantener la distancia de dos metros. Entonces es muy posible que pueda haberse contagiado con cualquier persona que por diversas circunstancias a lo mejor estuvo en el pueblo y era de la ciudad de Córdoba o era de Oliva o era de cualquier lugar donde está ahora el virus circulando. En los casos, por ejemplo, positivos de Berrotaran, todavía se está en la investigación, en principio se pere. No sé si se pensó, pero se habló de que podían tener relación con el embalse. Eso ya ha sido descartado. Es posible que... O sea, hay dos posibilidades de dónde comenzó el contagio porque no siempre es exhaustivo por encontrar, digamos, no siempre es tan fácil encontrarlo con exactitud, ¿no? Uno lo puede inferir en la investigación epidemiológica.